Bueno, una y media de la mañana, el gendarme que estaba acá custodiando los coches va para el baño y escucha, desde la cabina donde va el baño, escucha un ruido, que habrán sido dos minutos, nos cuenta él. Y cuando vuelve, ve que el coche del medio es el que está prendiendo fuego. Y bueno, enseguida esto es todo de fiebre de vidrio y agarra enseguida el fuego. Y eso fue lo que pasó. Después, él nos comenta que parece que están filmadas las personas. ¿Cuántas personas serían? A él le dijeron que podrían ser tres, pero dos seguro que vieron. Y bueno... Es decir, fue un incendio intencional. Sí, sí, calculamos que son, no los mismos, pero son esos que están en Villa del Parque, en Capital, que prenden fuego los coches, la alta gama. Bueno, esto debe ser lo mismo, no es nada contra la empresa, porque estaban diciendo que habrá sido algún excompañero, no, nada que ver. Está filmado bien, está la cámara, los toma bien cuando están tirando algo abajo del coche, que eso debe ser el ruido que escuchó él. Y bueno, eso es lo que nos comentó él. Después, nosotros, acá ya estaban, había varios gerentes, en el momento llegaron, bueno, en el momento, a la media hora, una hora llegaron acá, porque ya estaba, ya estaba todo calcinado ahí. ¿Se sabe que utilizaron para prender fuego estos micros? No, 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 no. Calculamos que habrá sido algo que prenda rápido y lo tiraron abajo, abajo de las ruedas. Lo primero que vinieron, que fueron gerentes de la empresa, constataron que él estaba bien, estaba medio nervioso cuando estaba hablando con nosotros. Pero bueno, él, por suerte, no le pasó nada.